Argentina en Noticias Jorge Capitanich ratificó la vigencia de la garrafa social a 16 pesos. Durante la habitual conferencia de prensa, el jefe de gabinete afirmó que los sectores de menores recursos pueden acceder al programa Garrafa para Todos, que cuenta con 500 puntos de venta en todo el país. Existe el plan Garrafa para Todos, que tiene una asignación estimada en subsidios equivalente a 1.700 millones de pesos por año. Y eso implica garantizar el acceso a las familias a una garrafa de 16 pesos. Sin el subsidio directo, la garrafa tiene un costo estimativo de 52 pesos. Nosotros lo que hemos observado es la ratificación del sistema a los efectos de garantizar que las garrafas lleguen. El gobierno anunció la licitación de dos nuevas bandas para incorporar tecnología 4G en celulares. Además de estos servicios móviles avanzados, solicitarán los bloques remanentes de tecnología 3G para mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil. Así lo informó el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner. Permitir a los usuarios acceder a la navegación en web, en la red, a mucha mayor velocidad, cercana por el tipo de tecnología, aquella que viene por cable, la velocidad, y también servicios de video streaming, o sea, de video por los aparatos móviles. Se necesitan más antenas, se necesita más tecnología y se necesita más espectro. Todo esto junto es el paquete que estamos anunciando hoy, porque va a ser un salto muy importante en términos de acceso al espectro, pero también de requisito de inversión para poder hacerlo.